Este miércoles más de 400 personas marcharon en Puerto Vallarta para exigir un mejor servicio por parte del Issste. El contingente estuvo encabezado por la sección 16 de trabajadores jubilados y pensionados de la educación de la región Costa Norte, al que se sumaron también un grupo de tomatlán a este paro laboral. Desde las 8 de la mañana se reunieron en el centro de la ciudad para tomar la avenida Francisco Villa y llegar hasta las instalaciones de este espacio de salud. A lo largo de la marcha gritaron algunas consignas. Cabe resaltar que aunque ya fueron resueltos algunos problemas, dentro de las peticiones aún está pendiente por atender el abastecimiento de medicamento, la habilitación del quirófano y el pago de salarios a algunos, así como la ubicación de techos financieros. Además, piden conocer el destino de 70 millones de pesos que supuestamente se invirtieron en este centro clínico. Bajo el rayo del sol continuaron por algunas horas más tarde hasta ser atendidos por el director del Issste, el doctor Rubén Núñez. Una comitiva expuso ante este director las inconformidades, mientras que afuera las instalaciones continuaban con esta protesta. Sí, tener el servicio de ontología todo el tiempo. Número dos, se atenderá el problema real de guardias en el mes de mayo anterior y junio. Queda pendiente el quirófano, los rayos X para cuando termine la auditoría. Se considera que en este mes de mayo existe el presupuesto para atender las necesidades pendientes y se dará fecha para el seguimiento en los primeros días del mes de junio. Entonces, por eso estamos aquí. Estamos aquí para recibir la respuesta de nuestras autoridades. Finalmente, se les prometió a los protestantes que atenderían las peticiones que restaban por parte de las autoridades de salud competentes, por lo que acordaron una próxima reunión, aunque quienes encabezaban la manifestación aseguraron que si el mal servicio continuaba, volverían a tomar las calles de Puerto Vallarta. Señal informativa desde Puerto Vallarta, Karina Elizondo.